¡Hola gente! ¡¿Cómo están?! ¡Ah! Cada día creo que tengo más problemitas, boludo ¡Ay, concha de mi abuela! Hoy estamos en un nuevo capítulo de Nubile, ¿qué estamos con la gente? ¡Hola! ¡Hola! Dije que ya venía, me voy a mear Bueno, vaya a mear Vamos a leer el chiste de humor, que dice así ¿Qué le dice un niño muerto a otro niño muerto? ¿Me das gusanitos? ¿Cómo? ¿Me das gusanitos? Tuve que volver desde la puerta para reírme de ese chiste ¡Es muy bueno! ¡Ay, qué hijo de puta! ¿Qué se me cayó ahora? Se me sigue cayendo cosas El nene ¡Se me cayó nene! ¡No, pará! ¡Respidófilo! A ver... Me rompí la muñeca encima Bueno... Preparé todo Lo último que estaba revisando era esto Vamos a comer un poquito ¡Ah! Lo voy a tirar a la mierda el auriculero te lo juro por dios Y bueno señora, ¿qué querés que haga? Y lo tratarás bien, le dirás mimos todos los días Bueno, acá estamos, seguimos con Nubilan Y acá me dejó un cofecito Ahí está, y son todos los que necesitamos para hacer las siguientes gancas Que la misma parábana estamos haciendo acá Y ya que tal les muestro cómo hacerlas Eh... Era la versión 1.20, ¿no? Sí, 1.48.552 Ah, pero... No la encuentro Y no, mi amor, porque no existe, sería la 1.14.4 Ah... Ah... Esta gente, esta gente Después me toca el Minecraft, boludo Bueno... El carrito, ya lo hice, está abajo Pero antes de poner el carrito, tengo que poner la tierra Que no agarre, así que bueno Este cofre lo tengo acá para ponerme la comida, antorcha y todos los abuelos Y para no acapalar toda esta poronga Sería como mi mochila ¡Ven, Dora! ¡Tutudora! Bueno, tengo problemas mentales Eh... Puse de más, no importa Lo importante es que haya el material que necesito Después lo guardo ahí de vuelta Tengo también la voy a dejar acá, listo ¿Puedo decir algo que no tiene nada que ver con Minecraft? Y no sé, ¿vos qué haces este reporte de video? ¿Qué tiene que decirle? Eh... Yo no lo subo, pero bueno Perdón, disculpame, youtuber El otro día compré varias latas de champiñones ¡Uy, Mario! A Mario le gusta esto, le dio like Y... Y... Y agarré Y... La lavé a la lata así nomás Una vez Y la puse en la salsa blanca para hacer con salsa blanca La cuestión es que estaban re agrios O sea, estaban ácidos Los... Los pedacitos de champiñón Y hoy dije, bueno, voy a agarrar y los voy a lavar bien Hasta que no salga la lata el agua transparente No voy a dejar de lavarlos Hice eso y serían riquísimos Uy, estaba re contaminado, boludo ¿Y qué pasó? Y ahora son comestibles Pero la anécdota sería que... Que hay que lavarlos Por el coronavirus Claro Así que ahora por... Como comiste la otra vez Tienes coronavirus Y necesito unas donaciones para el coronavirus ¿No, mamá? Claro Vos decís que sí, vos decís que sí Después... Después te pasa aparte Bueno Listo Hay que lavarlo Por el... Bicho Por el chobi Acá la papa Tenemos un montón de papas de allá Que habíamos contado No olvides de la granja Así que bueno Eh... Ya está ya todo activado Tendría que estar activado pero... No... Sí, está activado Como que no hay una puta iluminación Así que... No sé una verga Eh... Esto vamos a ponerlo... Así Vamos a usar esto de escalera Pimba Pimba Ahí está y subimos Acá hay que cerrarlo Pero estoy haciendo cristal Que está en el horno Que se está haciendo Pero mientras Hay que su... Lebelear esto Lebelear... Subir Claro Hay que subir... Hay que subir esto Para que el aldeano Que ahora voy a... Encerrar... En mi mazmorra Para... Hijo de mil... Putas... Ven acá ¿Qué pega, guacho? Hoy no... Gracias Hoy no quiero velas Gracias Tendría que hacer Esa gente que te vende velas Son los hijos de mil... Eh... Vamos a la tierra Que me vas a ver Ya está todo tapado El leal no Porque tengo que hacer otro piso más Es que la tierra no me alcanza Callar... Escucha un michi Y tiene que ser mío ¿Dónde está? ¿Sabes que ese michi... ¿Sabes que mi michi estaba en el garage? ¿Qué? Me olvidé que lo había puesto en el garage ¿Cuántos michis tenés? Uno... El otro no sé dónde está El negro sí no sé dónde está Lo había dejado en mi pieza Y se murió Hacia así... ¡Estoy viendo el tag! ¡Estás en mi casa! ¡Arrojada ahí! No estoy en tu casa No... ¿Quién carajo está ahí entonces? Nico No... Dice Tessy ahí... Estoy viendo Bueno... Yo no estoy ahí ¿Cuál era el... Para ver el... De cerca? El... El F1 tiene más... El F1 está reoxidado ¿Qué onda este teclado? ¿Cuál era el botón? Alt... Control... Q... No... Q partido Ahí dice Tessy Suite Volví... El Zoom es con la C, Martín ¿De qué? De Kirchnerista No sabía nada yo Creo que eso es la K No... Porque soy Kirchnerista ¡No! No... No me peguen por favor Eh... A ver... Bien... Mirá cómo pica su voz No sé... Ahí está... Perfecto... Tiene que llegar hasta acá arriba... Perfecto... Y ahora... Las 10... Eh... Eh... Pimba... 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 No me cansa... No me cansa... No me cansa... Me partí las piernas... Tengo que subir... Necesito una forma... De subir más rápido... Sin partirme las piernas... Cada tres... Centésimas de segundo... ¿Te acordás las cosas de bambú... Que yo había hecho... Hermosas? No... Sí... Pero voy a ignorarte todo el capítulo... Por eso... RICO de puta... Ahí está... Bueno... ¿Qué pasó con el bambú? No... No... Qué chupapija que soy... ¿Qué pasó yo, boludo? Ah... Ahora sí... ¡Ay! ¡Sí! ¡Perfecto! Bueno, a ver... ¿Quién quiere bebés? De todos ustedes... ¿Eh? ¿Qué pasó? Nada... Es que... Conseguí pescado para los Mitch... ¿Qué pasó acá? Eh... Amor... ¿Tendrías un carrito al cual usted me pueda...? What? Amor... ¿Qué? El zombie me está rompiendo la puerta... ¡Rompele toda, zombie! ¡Rompelo! ¡Hacé la mierda! ¡Hacé la mierda! ¡Hacé la mierda! ¡Me avisé mierda la puerta! ¡Rompe todo! ¡Como el cofe! ¡Rompe todo el cofe! Eh... Amor... ¿Puedes venir un minuto a mi casa? ¡Mirá! ¡A la mierda! ¡Cuántos gatos quisiste sacar, boludo! ¡Quiero abrirlo! ¡Perviso! ¡Perviso! ¡Gatos de mierda! ¡Quiero abrirlo! ¡No! ¡No suba! ¡De vuelta! ¡Pará! ¡Hijo de puta! ¡Déjeme abrir el cofe! ¡Ahí está! ¡Lo pude abrir! ¡Listo está! ¿Qué? ¡Sacarlo! ¡Sacarlo! ¡Aprovechá! ¡Tres! ¡Dos! ¡Una! ¡Polita! ¡Dame un carrito, guachar! ¡No tengo! ¡Dale! ¡Que no hay hierro! ¿Cómo que no hay? ¡No hay nada! ¿Cómo que no hay? ¡Dame un carrito! ¡No tengo! ¡Dame un carrito, Messi! ¡Dame un carrito! ¡Dame un carrito! ¡Te amé la Copa, Messi! ¡Te amé la polla! Y te amé la Polla ¿Dame un carrito? ¡Nada! ¡Ahh! ¡Eso sí que quería Julie 3P de Messi y la polla! ¿Cómo que no hay una mesa de casteo acá? ¡Yo suelo dejar mesa de casteo en todos lados! ¡ Tokyo! Toma el carrito. Ya no quiero el carrito, se lo dice yo. Ahí tampoco. Bueno, dejen de llorar, mierdas, carajo. Eh, pino. ¿Cómo te gusta toquearme? Ay, no se puede estar a mi casa la cantidad de ruido que... ¡Nunca me vas a tapar! A la mierda con las llamas. Todas a la mierda, chau. ¡No, no, Pepito! Son pollo. No, son llamas. Y señora, a ver cómo... ¡Ah, me cerró todo! Una pregunta. ¿Qué granja planeas hacer ahora? La de papa, la de remolache y la de mi puta abuela en tanga. No, yo pensé que ibas a hacer alguna granja copada. ¡Oh, no, no, no! Dislike, reportado... ¡Eres nazi! ¡Corten al pelo! No, decía... Decía como las de... Eh... Preguntame otra. ¡Uy! Como la de oro y demás. Pero vos te pensás que yo... ¡No! ¡No! ¡Acá no era! ¡No! ¡No! Pero vos te pensás que... ¿Alguien tiene grab? ¿Va? No, pero tengo 5P para comprarse. Y viene acá. ¡Che! ¡Amé! No. Yo sí tengo grabar. ¿Querés grabar? No, ahí voy a buscar yo. Ah, disculpa. Me chica... ¿Qué estabas haciendo hace un rato cuando me conecté, Martín? Eh... Corriendo para mear. No, no, no. En Minecraft, digo. Eh... 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 A ver. Esa no tiene. No, mi carrito. No, 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 no. Escribí por... Escribí por WhatsApp. Uy, tengo que abrir WhatsApp. Uy, uy, uy. A ver qué dice. ¡Ah! ¿Qué estaba haciendo yo? Sí. ¡Ah! Te dije que estaba volando para buscar... Eh... ¿Cómo se dice? No me dijiste nada. Sí, para buscar la... ¿Cómo mierda? ¿La remolacha? ¿Qué? Fijé como cinco pueblos. ¡Ah! Ni una remolacha. Los hijos de mil putas. Se quedaron muriendo de fuego. ¡No! ¡No! ¡Estás retildeado, flaco! Con la ferita. Aldeano de mil... ¡No! Subí, gordo. Ahí está. Bien, bien, bien. ¿Dónde está? Por eso me cogí las esposas. Me llevo el cochecito sin mí. ¡Corre, aldeano! ¡Corre! ¿Y para qué querías vos carrito así un montón para ir al nether? ¿Qué nether? Si yo no quiero al nether, quiero agarrar al aldeano, boludo, y subilo acá. ¡No! ¡Ay, soy un viergo! Ahí está. ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? ¡Ay, se me cayó el pelotudo! Bueno, se te arrepiaste. Amor, ¿vos dijiste, Nico, que hoy grabábamos 6 horas? ¡Opala, boludo! ¡Aguanta! ¿Por mí bien? ¡No! No aguanto. No aguanto yo, que hay que aguantar, boludo. Ah, claro. ¿El aldeano cae con la vagoneta o no le pasa nada? Caigo yo con la vagoneta de 400 metros de altura y me cago muriendo. Claro, lógica de Minecraft. Ok. Ya tengo todo lo que... O sea, tengo anotado todo lo que se necesita para romper la verrug. Yo tengo anotado todo lo que se necesita para romper la pelota. Tu hija también no opina de lo mismo. Está preparada para romper la pelota. Nadie tiene un libro mágico de reparación, ¿no? Y estás pidiendo demasiado. Ah, igual... Ah, ¿alguien tiene dos diamantes? Eh... Si te digo, te miento. Quería que sí. Eso es pedir menos que un libro de reparación. Vale, nunca piqué piedra. Eh, nunca piqué diamantes. Nunca piqué piedra. ¿Cómo jugaba Minecraft? Nunca jugué el Minecraft, decía. Ok. Pero engarrate acá. ¿Qué me estás rompiendo? ¿Por qué no me rompé la tanga? ¿Qué más? Acá te da... Ah. Oh, 18 hornos. ¿Ya sabes que ya no tienes ganas de hacer el hornito? Eh, ya está hecho. Ah. ¿Y todos tus hornos? ¿Y los que me sobró? Ah. Ok. ¡BOLUDO! ¿Se acuer... Ahí está. ¿Se acuerdan de que... Ayer estaba jugando al LOLcito? Así... Como que subí en una cuenta. Sí, así medio ilegal. Ajá. Estaba por preguntar qué tal te fue. Pero me colé. Eh... Y no sé. Después de jugar con un Rengar. Que se metía en el pasto, saltaba. Se metía en el pasto, saltaba. Así... Estuvo... 48 minutos, hijo de puta. Fua. No. Y cada vez que Sata pega un crítico y te baja mitad de vida en mi cara de... Loco. ¿La gente de qué se queja de Smurf? Si todas las partidas por lo menos uno o dos eran Smurf. ¿De qué se quejan? Si ya... Hay más... Hay más Smurf que el culo, boludo. Ayer jugué normales. Primero jugué con... Contra bots. ¿Por qué? ¿Por qué sí? Y... Me di cuenta que... Estoy tan fuera de práctica. Que... Me costaba farmear. Por jugar URF. No puedo... No puedo jugar... No... No me da la cabeza para jugar normales. Después de tanto tiempo jugando URF. Horrible. El 5 de junio lo van a sacar. Bueno. Yo voy a intentar jugar menos URF. Porque si no, me voy a volver pelotudo. ¿Por qué? What the fuck? Es que... Me pierdo la práctica en farmear y en hacer cosas básicas. Y es como... No, 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 no era por eso una cosa. Era otra cosa. Que me quedé tirado con cara de guap. ¿Por qué? Porque yo dije que Nico no se dio cuenta. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Qué cosa? Que lo saca el 5 de junio. Si, si. Te escuché. Ni cosa. A 12 de junio. ¿Cómo? Estamos a 12 de junio. Yo no sé ni en qué día estoy, Tessy. Bueno, hoy es 12 de junio. Y no lo sacaron todavía. No me sorprende. ¿Qué otra cosa tendrán... ¿Qué otra cosa tienen para hacer si no? No sé, siento que hay alguien en mi cofre. Veo un tag negro. Sí, estaba viendo. Si tenías diamantes, te saqué dos. Ah, tenías listo joyas. Perdón, tengo joyas. Te quedan 8. Tengo un tag negro. De 1. Es para arreglar mi espada porque me va a ir a juntar perlas de Ender. ¿Qué dice acá? ¿Vamos a matar al león? Ah, no entendí nada. ¡Ah! Para encontrar... Hola. 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 Lo que se está haciendo es mía. No me saques la grava, por favor. Uy, se me es relaído cuando te metiste. Uy, me agarró un... Me agarró un sida terrible. Eso es tuyo. Ah, no. Juraste. Te ahorro la vida. Claro, ahí está. Ahora sí. Me parecía raro. Me agarró un terres de sida. ¿Qué pasó, boludo? No sé copiar yo. Con razón no sé calcar en el dibujo, boludo. Ahora sí. Ahora sí, papá. ¡Oh! ¡Oh! De ruta. Si me permite mandar. Espérala. Esto va ahí. Que ahí va la antorcha. Pimba. Casi me caigo a la cosa negra. Dijo una persona racista. Ay, me quieren tocar los negros. No. No, para. Las negros altos. No, te fuiste a la mierda. No, para. Te fuiste a la mierda, señora. Y mi color me está tocando. Bueno, me voy. A ver. Esto sería pimba. Pimba. Ahora sí. Bien. Una acá. Una acá. Ahora sí está. Me parecía raro como estaba antes, boludo. Bien. Ahora hay que cerrar todo. Voy a buscar el cristalito este loco. Y la... Loco, ¿en serio? Hoy no va a haber música. Música. Ft. Ahí está. Poné la música, por favor. La puta que te padeo. Uh, está re fuerte, amigo. No. No, no me va a querer poner música al final. ¿Dónde puedo ir a conseguir el agua roja? El fuego. Lava. Eso. El agua roja. El agua roja. Ah, no, para. Me agarró un... Y no sé, hay algo... En el infierno hay agua. No sé, me enseñaron a mí que en el infierno hay agua. Eh, Tessy, yo tengo un montón de baldes en el horno ese que hice, eh. Pero son tuyos. Puedes sacar de ahí, no pasa nada. Hay que darle su cuento. Por cierto... Ponerle botín 3 a mi espada fue lo mejor que hice para juntar perla a Bender. Para juntar calavera, no sé lo que vas a hacer. Sí, también. Eh... Bueno, esto lo que tengo que romper después, pero... Eh... ¿Qué pasa? Sí. ¿Te acuerdas que vos tenías una construcción en el Nether para poder ir en el carrito? ¿Te acuerdas que vos tenías unos cuantos gatitos? Amor, no. Pasó un gas. Lo miró y se fue. Pero no rompió nada. Ay, no lo puedo romper igual, pero bueno, sí. Sí lo puedo romper. No. 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 esta sería la escenagoria que el cofe lo voy a poner que con tol vaya para abajo obviamente y que vaya un cofecito pero primero tengo que ver el negocio que va a hacer ella para saber dónde pija va a estar los cofes y después más arriba todavía me voy a acercar creo que si hago otra construcción más arriba de ésta que tengo que hacerla me acerco a la casa de russo alto parkour seguro ruso tendrá qué porro chupapilla listo ya podemos romper el carrito o dos voy al cofre de miedo sin etiqueta sin etiqueta debería poner la etiqueta no debería por lo menos para saber de qué es el cofre con un cuero y con palitos al costado pero yo no soy caníbal como ustedes señora tendría cristal así como ese que se puede pegar en un bolón el orto cómo vas a hacer eso perdóname cuenta me olvidé que viajó a la torre verde verde pero no me estaba diciendo a mí mismo esto acá y cómo va a ser su puta madre va a salir barra h y vámonos al orrito chénico cuando me acerco a tu casa se me rompe todo el minecraft de tanto pero yo no tengo nada rojo en mi casa no tal vez sean muchas texturas y los ya oh salto salto oh cristal bajo de más titula te haga te agarra coronavirus y mueres feliz tengo que ver que me falta ruiles dorados jaja con qué oro ah no te dije escuchadme vamos a ver pero la idea es tratar de terminar todo en estos capítulos ¿qué pasó acá? la idea es tratar de terminar todo en este mes ok porque así dejamos de pagar el servidor y yo ya me voy a yo si no se hicieron ya voy a dejar o sea yo pensé que nubilean iba a durar menos por eso la idea del servidor era de poder terminar nubilean hacer más positivos pero como que ya tengo un poquito los huevos inflados de minecraft el minecraft es bueno pero cansa si es mucho muy seguido exacto por eso no jugaba bueno tenía que hacer la puta madre me equivoqué y bueno ahí está dejamos un huequito para que que hace una araña en la puerta de mitad no quiere salir arañando te cruzo te cruzo y te hago lo mismo que el araño por el chiste si estuvo rebuena así corta ah no dije estoy limpiando el teclado boludo para teclarlo el se me rompió tos tos no no o sea tos tos estoy ignorando tus comentarios porque me están anunciando se me rompió el humor ¿por qué estás lleno de creeper en todos lados? ¿viste? ¿por qué la gente no ilumina? ¿por qué soy el único giri que iluminó? ¿a dónde? porque no tengo cemento para ¿qué para que ver un cemento con la iluminación? yo te ilumino con una antorcha de redstone boludo es que útil alto ratix es reconte útil si me conseguís palitos y carbón te ilumino si claro ilumina con lava recaliente aunque hay que que te haga la casa también ¿podrías terminar? no no tengo un libro con infinidad por favor para no tener casi un libro con infinidad chao yo te había dado uno y yo tengo uno sí sí lo tengo no sabía en qué cofre estaba hola señora uy casi me caigo salud salud ya no como salud ya no como salud ya no tiene es rujas venga la sila amor no muere un bicho ¿qué? ah ni con creeper dale amor no estás para explotar amor no creo tú y otro no 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 está lleno de creeper Esa risa, macho, ¿qué te pasa? Me va a quedar acaparado Subiendo niveles ¿Y sabes de quién es culpa Que haya roto todo esto, Nico? ¿Por qué no ilumina? Tengo TNT, ¿no? Sí tengo TNT Uy, te voy a volar toda la mierda Si te cruzas por tu casa Y te das cuenta que no tenés ningún gato No te preocupes Tu casa es de hierro El gato lo consigo más rápido El hierro también No La bendita granja A menos Voy a romper la granja Hago otra No, che, que ya me rompí la granja Bueno, que paja hacer la granja de nuevo con los aldeanos de mierda No, che, que ya me rompiste la caja de arena Es verdad Rompí, se rompió sola Que sí, la destructora de granjas Acabo de poner un hierro Y sube de nivel No entiendo Bien, ya está Quedaría Oh, la caquita ¿Cómo se llama esta poronga? Ya tengo, tengo, tengo Oche, loco Todos dan arcos mágicos Ah, que tengo botín Así que están dando todos los arcos Genial ¿Un encantamiento se puede sacar de un arma o una armadura o no? Sí, con el dissencante Oh Una pregunta No sé cómo se hace Una pregunta Dos ¿Hay una mesa de descrafteo? No Sí Ah Depende También, igual depende del bloque O de lo que quieras hacer Lo puedes hacer con la mesa de crafteo normal, eh No, no Descraftear Por ejemplo Que te devuelvan las cosas Un Cemento verde Ah, no No se puede Vas a tener que usar grava Porque la habrás usado toda Incluida la que estaba en la granja, ¿no? ¿Estoy bien lo correcto? Sí, va De verdad De ningún carrito, ¿viste? Me da paz a sacarlo los carritos, sinceramente Son dos clics No, mentira Es mantener apretado uno ¿Uno? El click que lo mantenés apretado Ah, no Es verdad Tenés que hacerle click al carrito Qué raro se hace el compostador, boludo Me di cuenta que no sé Nunca mi puta vida un compostador Es un abuco en madera No Cuatro vallas y tres ¿En serio? Sí Mirá, qué loco ¡Fuck! ¡Qué carajo, boludo! ¡Qué fumado, boludo! Hay más creepers ¿Cómo que ahí pasó? ¿Quién? ¿Sabés por qué hay más creepers? ¿Por qué? Porque hay mucho verde Y se camuflan ellos Acuérdate que ellos salen cuando salen las cosas verdes Víjole, va dica Así que bueno, gente Espero que les haya gustado el video Denle like, suscríbanse, comenten Síganme en todas las redes sociales Que están debajo en la descripción Compártan el video Así que eso es más Y nada más que decirles Un saludo aquí un montón Cuídense Y bye Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!